Estoy súper en contra. Entonces, aquí va. Esto se llama Solas. Y va de chicas que están por otras chicas. Bueno. ¿A dónde vais las dos tan solas? ¿A dónde vamos a ir, desgraciado? ¿A la tumba de tu padre? Nunca me gustó que nos dijeran que íbamos solas. Solo eso. Primero me enfadaba y luego me ponía triste. Nunca me gustó subir a la habitación de los hoteles y encontrarnos con dos camas separadas. Apartar la mesa y arrastrar somieres no es una manera de estrenar la noche, no me jodas. Y yo que la quiero tanto que llenaría de pétalos la cama y brindaría con champán del malo, del peor, os lo juro. Si ese cuarto no fuera como el de dos amigas. Nunca me gustó tener que demostrar que lo que siento es amor puro de verdad. Como si una no pudiese acaso echar un polvo sin que la dijese que el amor es amor. Y que eso no es amor. Que me dejéis en paz. Que me ponéis enferma. Que lo que siento es asco de miraros. De miraros y oíros todos los días del año. Diciendo tonterías que a nadie nos importan. Y si miento que nadie me diga lo contrario. Sentenciando que toleran, que toleran que yo exista. Y que vayamos solas por la calle. Que os tengo dicho que no digáis eso. Que solos estaréis todos vosotros. Que nunca fuimos solas, gilipollas. Que íbamos las dos juntas. Y revueltas. ¡Gracias!